Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Party Welliando con vos. Aquí nos encontramos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para charlar, para conversar, para conocer, para aprender. Tenemos diferentes temas todos los días, a veces temas de salud como hoy, temas de salud mental, emocional, temas jurídicos, temas culturales. La idea es que ustedes nos llamen a la línea telefónica 268-6033, 268-6033 y hagan parte de este set. Estén aquí con el invitado del día y le pregunten lo que necesiten. Le pregunten o nos cuenten sus historias también, sus experiencias, porque de ahí todos aprendemos. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, esto es Villa Carlota, carrera 43F 1860. Los esperamos siempre con un parque hermosísimo, totalmente gratuito y también los esperamos para que vean cómo se hace la magia de la televisión por medio del Tour Telemedellín. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Party Welliando con vos. Party Welliando con vos Natalia y Party Welliando con vos, con todos ustedes, rico saludarlos. Yo sé, siempre se los decimos, pero cómo nos vamos a cansar de repetírselos si nos sale del corazón. Los queremos mucho, los necesitamos, por eso es que Natalia les dice, llámenos a la línea telefónica 268-6033 y sobre todo, acompáñennos con todos estos temas que esos especialistas son precisamente para que ustedes los aprovechen. También les decimos, mantengan a la mano papel y lápiz. Hay muchas recomendaciones que con seguridad a ustedes les pueden servir. Natalia, antes de hacer uno de esos avisos parroquiales que a mí tanto me gusta, también queremos ser muy, muy responsables. O más bien, invitarlos a ustedes a la corresponsabilidad. Nosotros aquí les proponemos unos temas y traemos unos especialistas. Obviamente son las personas idóneas, sobre todo en esos temas de salud. Les pedimos que ustedes no se queden con la consulta. Es que yo estoy mirando como que ya estoy ahora aquí sentada la especialista. Pero es que es cierto, cuando los sentamos aquí, les pedimos a ustedes, no se queden con esa consulta que hacen telefónica, sino que se remitan donde su especialista o donde su médico de familia, donde el médico de la EPS, porque aquí simplemente les damos algunas pautas. Pero ustedes con esas pautas pueden consultar. Vea, yo vi en Parigüeleando, me dijeron, ¿será que de pronto es esto o por qué lado busco? Pero nosotros de verdad que les pedimos, no nos se queden con esta información y no crean que esta consulta suple la que ustedes deben hacer con su médico de cabecera. Y ahora sí, Natalia, rapidito, para que no nos gastemos el tiempo, usted decía que hay que aprovechar Telemedellín Canal Parque para conocer la magia de la televisión. ¿Ustedes se imaginan un parque de estos un día como hoy y ver cómo se hace televisión disfrutando también de todos esos árboles de la naturaleza y de las mascotas? Pues tienen esa posibilidad este sábado, este sábado es 13 de abril, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, mascotas al parque. Imagínense poder traer para que disfruten de manera gratuita de jornada de vacunación, de implantación de chip, si ustedes quieren de pronto hacer donación de alimentos para mascotas, si de pronto quieren adoptar, aquí va a estar el Centro de Bienestar Animal La Perla, bueno, muchas, muchas otras sorpresas. Pero también para los que no pueden, por alguna razón, disfrutar aquí en directo, pues lo van a ver por televisión, desde las 10 y media hasta las 11 y media de la mañana. Entonces, ya saben, este sábado, mascotas al parque, no hay excusa para que no disfruten de esa jornada. Ahora sí, Natalia, arranquemos entonces con el tema de hoy, nuestro tema de salud. Sí, señor, hoy vamos a hablar de la anemia, entonces vamos a ver cuáles son las causas, por qué nos da la anemia, cómo prevenirla y qué debemos hacer para tratarla. Sobre todo, vamos a hablar de la anemia en adultos mayores. Para eso vamos a hablar con la doctora Viviana Olaya, ella es especialista en hematología y oncología. Ella es médica general, especialista en medicina interna, entrenamiento en trasplante de médula ósea y trabaja en la clínica del Rosario. Viviana, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Qué rico que estás acá. Empecemos por la pregunta como más fácil y sencilla. Viviana, ¿qué es la anemia? Bueno, la anemia se define como la disminución de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son unas células sanguíneas que se encargan básicamente de transportar el oxígeno. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud se dice que las personas tienen anemia cuando la hemoglobina está baja. En las mujeres se define cuando la hemoglobina está menor de 12 y en los hombres cuando la hemoglobina está menor de 13. Nos devolvemos a las ciencias básicas, a las ciencias naturales. Habían glóbulos rojos. Que son los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Pero un momentico, tapo, tapo, tapo. Sí, porque como les estamos diciendo también que vayan preparándose para que tomen nota. Me uno a la moción de Natalia, pero a ustedes también. Les reiteramos la línea telefónica para que lo vayan pensando. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. Entonces, nos vamos a devolver a primaria de coquito como nos gusta Natalia. Entonces, a explicar todos esos términos que son los glóbulos, la hemoglobina. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué le pasa a uno si tiene anemia? Porque uno generalmente le dice a Natalia, a no, es que usted tiene anemia. Entonces, le dicen, sí hay que, bueno, tiene algunos indicadores muy bajitos, pero entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué le produce? Bueno, entonces, básicamente cuando se define que uno tiene anemia es porque en la sangre hay como tres familias de células. Dentro de esas tres familias están los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células encargadas de transportar el oxígeno en la sangre. La forma de medir cómo esa capacidad de transportar el oxígeno es a través de un parámetro de laboratorio que es la hemoglobina. Entonces, para poder detectar que hay anemia hay que hacer un examen de sangre y cuando la hemoglobina, que es ese parámetro, está abajo, uno puede decir el paciente tiene o no tiene anemia. Es decir, la anemia no es como tal una enfermedad, hace parte como de un espectro o de un signo de una enfermedad de base. Entonces, lo primero es definir que el paciente tiene baja la concentración de hemoglobina, que definitivamente tiene anemia. Y del segundo punto, que quizás es lo más importante, es definir por qué el paciente tiene anemia. Entonces, cuando un paciente llega a tu consulta, llega con qué síntomas que tú le dices, ay, te debo mandar un examen de hemoglobina. Bueno, entonces los pacientes que tienen anemia consultan porque están cansados, tienen desaliento, tienen ganas de no hacer nada, se les puede caer el cabello, las uñas están frágiles, la piel está seca, hay cambios en el patrón del sueño. Cuando los valores están muy bajos, como hablábamos, que el oxígeno se transporta a través de ese parámetro, pueden tener palpitaciones o taquicardia, pueden tener dolor en el pecho, se cansan más fácil al caminar, entonces pueden cursar con disnea, que es como el término médico, están más cansados. Es decir, son muchos síntomas que son inespecíficos y que quizás por eso muchas veces se pasa en la consulta del día a día. Y no les dicen es cuando tienen los ojos que son como amarillitos, ay, con seguridad tiene anemia, ¿no es eso o eso eran mitos? Sí, también es un signo como indirecto de cuando la hemoglobina está tan baja, hay también palidez. Entonces los pacientes están pálidos, más blancos, por decirlo así, y las mucosas también están más blancas. 2, 68, 60, 33, lo vamos a repetir durante todo el programa para que pregunten sobre la anemia, si de pronto ustedes están presentando alguno de estos síntomas y consideran que pueden ser precisamente pacientes que puedan padecer anemia, o más bien, también se los podemos incluir relacionándola con la segunda pregunta, ¿habrá de pronto alguna posibilidad de que aunque tengamos estos síntomas no sea anemia? ¿Y cuáles son las enfermedades o las dolencias más comunes que muchas veces se pueden confundir con la anemia? Entonces, claro que sí, muchas veces esos síntomas son como síntomas variados de diferentes enfermedades. Entonces, el paciente no necesariamente puede tener anemia, puede tener una alteración tiroidea, por decir un hipotiroidismo. Entonces, cursan con lo mismo, están más cansados, tienen más pereza, ganas de no hacer nada, la piel seca. Entonces, todos los trastornos como endocrinos, metabólicos, pueden simular, por decirlo así, la sintomatología de la anemia. Bueno, entonces Natalia, aquí es donde entra tanto lo que nos gusta, que nos explique con ejemplo que vamos a hacer en ese caso como para llegar al diagnóstico. Entonces, a uno simplemente le hacen algunos exámenes, pero ahorita antes del programa, Natalia, yo le digo que me dejo muy preocupado, porque es que, claro, a uno le dicen tiene anemia, pero realmente hay tantas causas que la pueden ocasionar. Entonces, ¿hacia qué camino nos vamos dirigiendo? Bueno, entonces, básicamente lo primero que hay que hacer es, una vez hecho el diagnóstico de la anemia, con el valor del laboratorio que es la hemoglobina, se hace como un tamizaje general, porque la anemia puede ser por deficiencia de vitaminas, puede ser porque los pacientes tienen déficit de hierro, hay disminución en la vitamina B12, en el ácido fólico, entonces ese es como un espectro. Y cada una diferente, no toda... Cada una diferente, es decir, una de las causas es deficiencias nutricionales de vitaminas. Otras causas es un trastorno de base, es decir, un trastorno renal, un trastorno tiroideo, un hipotiroidismo, una falla renal. O también hay algunas enfermedades donde el cuerpo produce unas sustancias que destruyen los glóbulos rojos específicamente. Esas anemias son diferentes, como el espectro, que se llaman anemias hemolíticas, es por destrucción de los glóbulos rojos. O ya finalmente entran las enfermedades que tratamos específicamente los hematólogos, que es cuando se produce como un daño en las células mamás, por decirlo así, en las células madre, y empiezan a haber enfermedades malignas de la sangre, como leucemias, anemias aplásticas, o sea, patologías ya propiamente del hematólogo. Pero lo primero que hay que hacer es definir como el camino, cuál es la causa de la anemia, o sea, cuál es la enfermedad que hay de base. Entonces, los exámenes van orientados a eso, se miden las vitaminas, se miden los perfiles endocrinológicos, se piden algunos exámenes para mirar que no se estén destruyendo los glóbulos rojos, y ya finalmente está el camino de enfermedades propiamente hematológicas malignas. Muy bien, 268-6033, para que le pregunten a la doctora sobre el tema de la anemia. En este momento nos vamos para Guayabal. Samuel Giraldo, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Pensaba ir a Telemedellín por allá, pero me cogió la tarde. Ah, pero mañana, o pasado mañana, o en Semana Santa. O el sábado. El sábado con las mascotas. Entonces, los voy a llamar a preguntarle algo a la doctora. Claro que sí, adelante. Si yo puedo ir a cualquier laboratorio, a cualquiera, y decir, vea, me quiero hacer un examen de hemoglobina, y ese examen tiene que ser estrictamente en ayunas, o se puede hacer a cualquier hora del día. Samuel, muchísimas gracias por Parivelear con nosotros. Y él sí se puede ir para el laboratorio, tiene que ir primero a donde el médico para que le den la orden. Bueno, básicamente, el examen se puede hacer en cualquier laboratorio que cuente con química sanguínea. Más que hacerse un examen de hemoglobina, sería mejor hacer el examen completo, que se llama el hemograma, que como decíamos al principio del programa, mira como las tres familias de las células, no solamente los glóbulos rojos, sino también las defensas, por decirlo así, que son los glóbulos blancos y las plaquetas. Si pudiera ir a cualquier laboratorio que cuente con química sanguínea, puede ser dirigido por el médico de la EPS, el médico de familia, y ya después de haber determinado si hay anemia o no, ya sería el enfoque inicialmente por un médico internista y posteriormente por un hematólogo. Bien, ¿sabe qué nos faltó ahorita? Si falta hierro y ácido fólico en la sangre, en el cuerpo, ¿qué alimentos debemos comer entonces para suplir y prevenir que no se nos baje entonces el hierro y el ácido fólico? Bueno, básicamente el hierro se encuentra en las carnes rojas, se encuentra en los frutos secos, también en los fríjoles, en los garbanzos, en las lentejas. La vitamina B2 está por el contrario como en todos los vegetales, en todas las frutas y verduras que sean verdes. Normalmente uno no necesita hacer como suplementación, esto es como un mito, adelantándome como un poquito, que muchos pacientes dicen es que yo no tomo ninguna vitamina, doctora mándeme una vitamina para que no me dé anemia. Normalmente uno no necesita suplementar con vitaminas externas porque la alimentación es suficiente. Ya cuando la alimentación quizás falla y ahí, por decir los vegetarianos que no consumen nada de carne, entonces uno ya dice, bueno, tendremos que suplementar en caso de que haya deficiencia de hierro con vitaminas externas o con suplementos nutricionales que contengan más hierro. Hoy estamos parigüeleando de salud, hablando sobre la anemia con la doctora Viviana Olaya. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos y hoy parigüeleamos de salud, estamos haciéndolo sobre la anemia. Mucho cuidado pues, que ahorita nos van a dar muchas recomendaciones, entonces por eso les decimos que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, para que hablen con la especialista Viviana Olaya. Ella es hematóloga y oncóloga, entonces hay que aprovecharla precisamente para que nos hable sobre la anemia, sobre todas esas posibilidades que tenemos de pronto sobre los síntomas, si hay algunos tratamientos, bueno, lo que se les ocurra, aquí la tienen. Pero también, además de decirles que nos llamen, pues tengan a mano papel y lápiz, porque vamos a empezar a desglosar muchas de esas situaciones relacionadas con la anemia y nos va a dar recomendaciones para cada uno de esos casos. Pero en este momento tenemos llamada telefónica, damas, insisto, 268-6033, nos llama desde Belén. Mery Castaño, pariboleando con vos. Sí, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Mery, le voy a pedir un favor muy grande. Sí. ¿Usted ya tomó el algo o no? ¿Voy a estar muy temprano todavía? Todavía está temprano. Ah, bueno, pero todavía es hora como de un cafecito, ¿cierto? Sí. ¿Nos va a dejar tomar tinto mientras recibimos la llamada? Claro que sí. Bueno, entonces mientras usted nos pregunta, yo lo voy a ir sirviendo. Muchas gracias otra vez, entonces pregunte. Más que una pregunta, es como un aporte. Sí, señora. Yo tuve una situación de anemia más o menos 10 años, pero no fui muy consciente. Cada que iba a donar sangre, bueno, la primer vez tenía como 12,5, me dijeron que estaba bajita. Bueno, tomé hierro dos, tres meses, pasaron otros años, pues iba a donar. No, ya la tenía 11,5 y no sé, yo pensaba que punto por cambios hormonales, tenía muglovina bajita. Porque no tenía síntomas de, sino cuando me la diagnosticaban con el examen. Pero pasó el tiempo y más o menos 9, 10 años, ya cuando, ya la tenía 8,9 en una prueba que me hicieron. Y bueno, el médico decía que con las condiciones que yo tenía no la debía tener tan bajita. Ya me empezaron a mandar colonoscopias, que si tenía sangre, pues estaba teniendo hemorragias. Pero yo no tenía ninguna de esas situaciones. Y alguna vez leyendo en una revista sobre la enfermedad celíaca, vi que yo tenía otros síntomas, pues casi que describían todas mis situaciones en ese momento. Porque eso ya empieza la enfermedad celíaca, esa anemia, porque evita los cilios, no absorben los nutrientes. Y bueno, la causa, pero eso afecta el cerebro, afecta la piel. Tenía mucho calambre ya en las manos, a pesar de que tengo pues unos equipos de magnetismo muy buenos, que mantienen la circulación activa. Pero, o sea, era todo en contra como los síntomas. Y bueno, era para hacer aporte a la enfermedad celíaca, cada vez más común. Somos los alérgicos al gluten. Y hay que ponerle cuidado porque afecta mucho el cerebro por la desnutrición que da tantos años. Muchas gracias y hasta luego. Doña Mary, muchas gracias a usted. Gracias por paribolear con nosotros. Y si quiera que nos hace esta pregunta, porque aquí es cuando nos da pie precisamente a empezar a desglosar esas causas que nos pueden mostrar en esos resultados de laboratorio que tenemos anemia. Una de ellas, aunque no vamos a, en este caso no sería como en el orden, la primera tenemos deficiencia de hierro, ahorita hablamos de eso. Pero en esta son otras enfermedades asociadas. Entonces, este es un muy buen ejemplo de eso, de lo que usted en medio nos esbozó al principio del programa. Respondamosle a doña Mary, por favor. Bueno, es bien interesante la llamada de doña Mary, básicamente por lo mismo. Porque muchas veces cuando se diagnostica anemia, se cree que siempre es por deficiencia de hierro. Entonces, eso es como un mito que se empieza a consumir hierro, suplementación de hierro. Puede ser por vía oral o puede ser por vía venosa y no necesariamente es por déficit de hierro. Cuando uno hace el diagnóstico de la anemia, específicamente la anemia ferropénica, ¿no es cierto? Ferropénica. Ferropénica, que es por déficit de hierro. Hay que empezar a buscar por qué se perdió el hierro, de dónde está perdiendo el hierro el paciente. En las mujeres en edad fértil o en edad reproductiva, la principal causa de pérdida de hierro es por la menstruación, por las hemorragias uterinas anormales, por las menstruaciones. Pero en los pacientes que no menstruan o en los hombres, la principal causa de pérdida de hierro es por un sangrado del tracto gastrointestinal. Entonces, cuando uno dice que el paciente tiene anemia ferropénica, primero interronga si hay sangrados evidentes y si no, tiene que irse a evaluar como todo el tracto gastrointestinal, que fue lo que le pasó a doña Mary. Le hicieron endoscopia, colonoscopia, intentando buscar si había sangrado a nivel del tracto gastrointestinal. Es muy interesante lo de la enfermedad celíaca, porque de hecho es una enfermedad que no es tan prevalente en nuestro país. Es una enfermedad más europea, es más occidental también. En Estados Unidos y en otros países es una enfermedad más prevalente. Quizás por eso pasó tanto tiempo, porque es una enfermedad que no se tiene como mucha conciencia de que exista. Probablemente también eso fue lo que pasó, le hicieron endoscopia, colonoscopia, no encontraron la causa de la anemia, siguieron suplementando la con hierro, hasta que al final definitivamente siempre debe. O sea, la anemia no es la enfermedad, la anemia es lo que está pasando de base. Entonces, al final le hicieron el diagnóstico, pero en esa búsqueda de qué era lo que estaba pasando. Bien, 268-6033 es nuestra línea telefónica para que se comunique con la doctora Viviana. Ahora nos vamos para Buenos Aires, vamos a hablar con Luz Marina Zapata. Luz Marina, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Quiero decirles que soy paciente de la doctora Viviana, y le agradezco de verdad el acompañamiento en todo mi proceso de enfermedad de la anemia, y de verdad que he tenido un gran acompañamiento de la doctora, pero quiero preguntarle, a mí me han pronosticado operación de vaso. Y entonces, muchas personas me preguntan, ¿pero qué tiene que ver la operación de vaso con el problema de la anemia, destrucción de glóbulos rojos? Entonces, para que la doctora tan sabiamente nos responda a muchas personas que tenemos esta inquietud, claro que ella me ha explicado súper bien, pero yo sí quisiera que le explicara a tantas personas que tienen esta misma inquietud como yo. Luz Marina, espérame un segundito porque tengo una duda para usted, ¿por qué no nos comparte un poquito cómo empezó usted la anemia? Porque de aquí podemos enriquecer con su ejemplo el programa, cuéntenos por favor. Ah, qué bien. Bueno, no, mi problema empezó hace tres años y se me empezó a bajar la hemoglobina, hasta llegar a 5.6 de hemoglobina, en estado crítico. Entonces, me hospitalizaron en el Pablo Tobón y me pusieron tres bolsas de sangre. Entonces, ahí fue donde yo conocí la doctora, quien ha hecho todo mi acompañamiento. Llevo tres años en las mismas y se ha buscado por todos los lados cuál es la causa de mi enfermedad. Y la doctora, quiero decir que la doctora ha sido una persona tan importante en este proceso, porque me ha mandado todos los exámenes sabidos y por haber, ha sido difícil. De verdad que descubrir mi anemia ha sido muy, muy, muy difícil. ¿No es cierto? Entonces, primero me salió una, me han hecho cinco, cinco aspirados de médula. Y en el primero salió aplasia, la anemia aplásica. Y luego salió una anemia hemolítica, donde se destruían los glóbulos rojos. Y bueno, de todas maneras, estoy en tratamiento. Unas veces me ha servido muchísimo el tratamiento que me han mandado. Luego vuelvo a caer y luego me mandan otro, otro tratamiento. En fin, esto ha sido un proceso como difícil, de verdad que sí. Y el cual quiero agradecerle hoy, doctora Viviana, todo su aporte, toda su ayuda. De verdad que usted ha sido una gran médica, en este sentido una gran profesional y me ha ayudado en todo sentido. Usted me ha dado ánimo, usted me ha dado todo el valor que yo he sentido en este proceso de mi enfermedad. Jamás he sentido de usted una actitud de pesimismo. Doña Luz Marina, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros, por contarnos su experiencia. A usted y a todas las personas que tienen anemia en este momento, pues un abrazo muy grande. Y que de verdad puedan seguir este proceso. Y ojalá se encuentren con médicos tan especiales como Viviana, que los acompañe entonces no solamente con un tratamiento, con medicamentos, digámoslo así, sino también con un acompañamiento emocional. Y como ustedes, como seres humanos, qué rico saber de eso y que estamos pariweleando con una persona tan especial. Viviana, vamos entonces a la pregunta que nos dejó Luz Marina. ¿Cuál es esa incidencia que hay con esa operación de vaso? Explíquenos un poco qué es lo que pasa cuando hay anemia y hay que hacer una operación. Y también les voy a decir que Luz Marina habló de varias clases de anemia. Más tarde en el programa las vamos a desglosar. Claro que sí. Bueno, el caso de la hermana Luz Marina es un caso complicado porque a veces no existe una sola causa de la anemia, sino que se combinan varias causas. Por eso siempre es tan importante como poder definir cuál es la causa específica. La anemia que tiene la hermana Luz Marina es una anemia hemolítica. Hemolítica era la que hablábamos al principio del programa, que es donde se destruyen los glóbulos rojos por una sustancia que empieza como a transitar en la sangre y empieza a destruir los glóbulos rojos. Y eso se puede determinar por unos exámenes específicos. El tratamiento de esto es como dar medicamentos para frenar esa sustancia, porque lo que hacemos con los medicamentos es intentar aminorar la sustancia que destruye los glóbulos rojos. Cuando se ha pasado por varios de esos medicamentos que se llaman inmunosupresores, como lo que ha tenido la hermana Luz Marina, una de las opciones que queda es hacer la esplenectomía, que es la cirugía del vaso. Es como una medida al final, porque el vaso es un órgano muy importante en todo lo que se llama como la hematopoyesis, que es como la producción de todas esas células. Y fisiológicamente las células se pueden estar destruyendo ahí, en el vaso. Entonces, cuando no han funcionado otros tratamientos, intentando parar esas sustancias, una de las opciones sería hacer la esplenectomía, para intentar disminuir la sustancia que está destruyendo los glóbulos rojos, por decirlo así, que es un tipo específico de anemia que se llama anemia hemolítica. Cuando los glóbulos rojos se destruyen por estas sustancias que te digo, que se llaman médicamente anticuerpos, son como anticuerpos que los pacientes producen y destruyen los glóbulos rojos. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. Mucho cuidado, pues, porque aquí ya saben que tenemos la posibilidad de que nos respondan. Ya nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero yo quiero que dejemos algo muy pendiente acá, que nos genere inquietud. Como estamos hablando de las diferentes clases de anemia, o las causas, más bien, de la anemia, doña Luz también nos estuvo hablando que ella tenía dos que le habían diagnosticado. Anemia aplástica, si no estoy mal, cierto que sí, lo confirmo, y la que acaba de mencionar, la hemolítica. Entonces, eso nos da pie para saber. Entonces, ¿será que nosotros podemos pasar de una causa a otra en estos estados, precisamente cuando hablamos de anemia? Lo dejamos pendiente aquí para que ustedes nos llamen en un momentico, insisto, rápido, dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres, para que sigamos parivoliendo con vos. Después de estos mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos, y hoy estamos Parigüeleando de salud, estamos hablando sobre la anemia. Estamos Parigüeleando con la doctora Viviana Olaya, ella es médica especialista en hematología y oncología. Y antes del corte a mensajes institucionales, Luz Marina Zapata nos hablaba que ella tuvo entonces una anemia aplástica y también anemias hemolíticas. Tuvo la anemia primero aplástica y después la hemolítica. Entonces, Andrés preguntaba, es que pueden tener varios tipos de anemia. ¿Qué es lo que pasa? Hay diferentes causas a veces. Explíquenos, por favor, doctora. Bueno, muy bien. Bien, inicialmente ella se le diagnosticó una patología que se llama aplasia pura de serie roja. Esa es como en el eslabón de lo que hablábamos al principio de las enfermedades propias de la médula ósea, de las enfermedades propias que tratamos los hematólogos. Ahí lo que pasa es que en la médula ósea, esas células madre o esas células mamás que producen los glóbulos rojos están como aturdidas, o sea, dañaron su transcripción y no son capaces de producir glóbulos rojos. Inicialmente ese fue el diagnóstico que se le hizo a ella, es decir, era una enfermedad propia de la médula ósea. Se empezó el tratamiento y en el tratamiento la enfermedad revirtió, por decirlo así, y estuvo estable por muchos años sin necesidad de transfusiones y de hecho uno hace como una medición de las células mamás o de las células madres en la médula ósea, todo esto mejoró, pero posteriormente hubo una recaída de la enfermedad y cuando recae la enfermedad empezamos nuevamente a buscar cuál era la causa de que tuviera nuevamente anemia. Y ahí empezó, fue a presentar anemia hemolítica, que es cuando las células o las sustancias de las que hablábamos destruyen los glóbulos rojos. No es que una se transforme en otra, sino que es como un panorama que van de la mano. Al mismo tiempo que puede aparecer una enfermedad, puede aparecer otra patología concomitante. Las anemias hemolíticas o esas sustancias de las que hablamos son como anticuerpos que destruyen los glóbulos rojos y están presentes no solamente en las enfermedades hematológicas, también en las enfermedades reumatológicas. Entonces, ella pasa del espectro de una plasia pura de serie roja, que se trató a una anemia hemolítica y esa es con la que actualmente está cursando, con lo que hemos dado todos los medicamentos y no ha sido posible cómo controlar la enfermedad y ahora estamos proponiéndole hacerle la esplenectomía. Muy bien. Ahorita me explica que es una patología concomitante porque no la entendí, pero en este momento nos vamos por medio de nuestra línea telefónica, recibimos la llamada desde el 12 de octubre. Leidy Vázquez, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Pero, Leidy, escucho el televisor muy duro, necesito que por favor le baje todo el volumen al televisor para que nos podamos comunicar por el teléfono, por favor. Adelante, Leidy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, adelante. Hola, doctora, ¿cómo estás? Yo soy paciente suya. Hola, ¿cómo estás, Leidy? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. No, pues quiero que hablen de la nena falsiforme. Escucho que hablan de todo menos de la nena falsiforme. Tan bella, Leidy, ya íbamos para allá, se nos adelantó, pero ya íbamos para allá, no la íbamos a dejar excluida. Leidy, un abrazo, Pari, hueleando con vos. Adelante, doctora. Claro que sí, Leidy. La anemia de células falsiformes es otro espectro donde lo que se produce es como un daño, un cambio en el aminoácido que produce la cadena de la hemoglobina. Esta es una enfermedad que es congénita, o sea, los pacientes nacen con esta patología, con esta enfermedad, porque a nivel como de la transcripción de esta proteína se sustituye, por decirlo así, un aminoácido por otro. Entonces, ¿qué pasa? La hemoglobina, que es una proteína, tiene unas cadenas. Entonces, la cadena está, por decirlo así, mutada, está diferente. Y tiene una capacidad menor de transportar el oxígeno a la sangre. Entonces, como decíamos al principio del programa, la principal función de la hemoglobina es llevar el oxígeno a todos los tejidos. Como hay este cambio estructural en la proteína de la hemoglobina, los pacientes que tienen esta alteración, o que tienen anemia de células falsiformes o anemia drepanocítica, sufren de algo que se llaman crisis dolorosas. ¿Por qué crisis dolorosas? Porque no hay quien transporte el oxígeno. Es una enfermedad que es para toda la vida, no tiene cura, se puede controlar. No tiene cura porque lo que decíamos es un cambio como en el DNA, como en el aminoácido de la producción. Lo que se hace es controlar con algunos medicamentos que intentan que a pesar de que la hemoglobina está así, con el cambio en la figura, sean capaces de llevar el suficiente oxígeno. Inicialmente los pacientes nacen pues con esta enfermedad, son niños que tienen crisis dolorosas, infartos óseos, hospitalizaciones prolongadas porque no existe la cura y lo que se trata es de aliviar el dolor y que con una medicina se pueda transportar un poco mejor el oxígeno. Y toda la vida transcurre como entre el hospital, el hospital, la casa, es como bien difícil. Anteriormente se había probado el uso de trasplante de médula ósea, quizás intentando como resetear, como ese cambio en la figura de la hemoglobina. Esto se había abandonado por un tiempo porque no había dado resultado. El trasplante básicamente lo que hace es como poner otras células mamás, por decirlo así, como para que vuelvan y nazcan como las células bien. Pero esta enfermedad propiamente no es un daño en la célula mamá, o sea, es un daño como en el DNA, por decirlo así. Ahora nuevamente se está hablando del trasplante de médula ósea en estos pacientes porque como les decía no hay cura y es como aprender a vivir con una enfermedad que definitivamente se convierte en una patología crónica. Entonces está uno con medicinas para el dolor, si la hemoglobina se baja mucho se transfunde, se pone sangre, se pone el medicamento del que les estoy hablando, intentando de que el oxígeno vaya un poco mejor a los órganos y definitivamente es bien discapacitante para los pacientes. Bueno, les cuento que vamos a hacer un alto en el camino porque en este momento tenemos llamada por la línea 268-6033. Desde Valledupar nos llama Elena Torres. Elena, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Qué rico saludarla a usted y a todos los televidentes de Valledupar. ¿Nos ve todos los días? Pues no, hoy estábamos informadas del programa que iba a desarrollar la doctora Viviana y pues somos pacientes de ella allá en Medellín y pues queremos participar. Bueno, doña Elena, entonces le vamos a pedir una cosa. Ya vi el programa y así como este todos los días tenemos muchos temas que con seguridad le pueden servir a usted y a todos sus vecinos en Valledupar. Entonces cuéntenles a todas las personas, a sus vecinos, amigos, familiares que vean Parigüeleando con vos a las 4 de la tarde muy puntuales. Por favor, entonces cuéntenos cuál es la experiencia que quiere compartir y la inquietud que tiene con la doctora Viviana. Pues buenas tardes a todos. Soy Lucelena Torres, estoy llamando desde Valledupar. Soy mamá de María José Villalobos, una paciente de la doctora Viviana, inicialmente en el Hospital Pablo Tobón y pues luego de forma particular quiero hablar un poco también acerca de este tema y cómo mi hija pues se vio afectada inicialmente por una anemia de fancón. Sí, entonces de pronto si la doctora Viviana tiene un tiempecito pues también hablar un poco sobre lo que es la anemia de fancón y que fue lo que desarrolló mi hija y cómo poco a poco se complicó su situación de salud y desarrolló una mielodisplasia. Pues que gracias a Dios y a todo el apoyo médico que hemos recibido de la doctora Viviana y otros médicos, hemos logrado salir adelante con mi hija en todo este proceso que no ha sido fácil, pues finalmente hubo que realizar un trasplante de médula y pues en el momento, gracias a Dios y a toda esta ayuda que hemos recibido de ellos allá como especialistas en hematología, pues estamos terminando casi el tiempo de recuperación de mi hija en Valledupar, vamos periódicamente a los controles y pues resaltar toda esta ayuda que nos han dado los hematólogos de Medellín, pues principalmente la doctora Viviana. Un saludo para todos y muchas gracias. No, a usted, muchas gracias doña Elena, no solamente por compartir su historia, sino por hacer esta llamada. Quiero que nos ponga aquí sobre la mesa ese ejemplo, porque de verdad, pues otra posibilidad para que los televidentes entiendan precisamente toda esta diversidad que hay en las causas de la anemia. Entonces otra vez un abrazo muy fuerte para usted y para la gente de Valledupar. Pero venga, usted me va a hacer un favor. La verdad, claro, ignorante en el tema, ella mencionó una anemia, yo no le alcancé a entender muy bien. ¿Cómo se llama? Falcone. 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 En primer lugar, cuéntenos qué es eso, con qué se come, cómo da, porque yo no la tenía ahí muy pendiente. Entonces, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por la llamada. Ese es otro tipo, otro espectro. Al principio del programa hablábamos que estaban las deficiencias nutricionales, las hemolíticas, las de las enfermedades crónicas, y en cuarto lugar estaban las enfermedades hematológicas, cuando había un problema como tal en la médula ósea. La médula ósea, por decirlo así, es la fábrica de la sangre, es donde están las células madre, o sea, las células mamás que producen todas las células. La anemia de Fanconi es una enfermedad donde se produce también una alteración cromosómica, una alteración cromosómica en el DNA, y al producirse esa alteración cromosómica, los pacientes empiezan a experimentar anemia crónica. El diagnóstico básicamente se hace con un aspirado y biopsia de médula ósea, es decir, es un procedimiento que va y mira la fábrica de la sangre, las células mamás, cómo se está produciendo, y con otro examen especializado que se llama cariotipo. El cariotipo lo que mira es el DNA, cómo están los cromosomas. Cuando conocí a María José, ya tenía el diagnóstico de anemia de Fanconi, inicialmente a esos pacientes se les puede poner suplementos nutricionales, se les puede poner vitaminas, hierro, se transfunden, y si hay un donante disponible, se hace un trasplante de médula ósea, o sea, porque esta es una enfermedad donde lo que está dañado, por decirlo otra vez, es así, es la médula ósea, es la fábrica de la sangre, y la única solución es haciendo trasplante. En su momento, a María José no se trasplantó porque no tenía un donante compatible. Entonces, se dejó como en observación, se dieron algunos medicamentos, intentando como aminorar esta patología, y con el tiempo, que fue cuando las conocí, esto se transforma en otra enfermedad, y otra enfermedad maligna de la médula ósea, que es un síndrome mielodisplásico. Ahí no simplemente están involucradas, o sea, las mamás que se dañan no son solo las de los glóbulos rojos, sino también las de las defensas, por decirlo así, los glóbulos blancos o los leucocitos, y empiezan a producirse células mal, que no están funcionando, y esto ya es completamente diferente, es una enfermedad maligna, la causa específica es una alteración en la médula ósea, y el tratamiento de esto en pacientes jóvenes es el trasplante de médula ósea. Finalmente se le pudo hacer un trasplante de médula ósea, porque para cuando ya le diagnosticamos, el trasplante de donante, pues los donantes deben ser como, el DNA debe ser igual para poder trasplantar, pero ahora en los últimos años se puede trasplantar con el HLA, que es como lo que uno mide qué tan idéntico es, si es mitad compatible, eso se llama un trasplante haploidéntico, y en los últimos años es una tecnología que se ha probado, que funciona, y se le pudo hacer un trasplante haploidéntico, no igual, del hermano, o sea, el DNA del hermano es la mitad parecido a ella y se pudo trasplantar. Entonces es una enfermedad propia, es una enfermedad maligna de la sangre, de la fábrica de la sangre, de la médula ósea, y por eso la habíamos dejado al final, porque no habíamos hablado de enfermedades hematológicas. Yo no le entendí muy bien qué es HLA, pero ahorita me explica entonces ese concepto, y seguimos Pariveleando de Salud, Pariveleando con Voz con la doctora Viviana Olaya, especialista en hematología y oncología. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales a Pariveleando con Voz. Estás viendo Pariveleando con Voz. Y seguimos Pariveleando con Voz, y hoy Pariveleamos de Salud sobre la anemia, con la hematóloga y oncóloga Viviana Olaya. Ustedes tienen una línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que nos llamen, para que le pregunten o para que nos compartan sus experiencias, como ha sido el caso de la tarde de hoy. Nos llama en este momento desde el trenón, Claudia Londoño. Muy buenas tardes, Pariveleando con Voz. Hola, ¿qué más? ¿Usted qué, cómo le ha ido? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Dios se lo pague por dedicarnos en Salud. No, a ustedes por estar ahí muy pendientes, precisamente, de todos nuestros temas. Pero entonces aprovecha la invitada, ¿qué le quiere preguntar? ¿O qué quiere compartir? ¿Tiene ahí papel y lápiz a la mano? Claro, el cuaderno listo. Ah, eso sí, bien hecho, doña Claudia. Cuéntenos. Dios se lo pague, quiero preguntarle a la doctora. Yo soy anémica desde niña, ayer quedé aterrada porque vi en otro programa un reumatólogo hablando de que la artritis reumatoidea tiene que ver con la anemia y mencionó, yo no sabía que también tiene que ver con los ojos, con los pulmones, con el corazón, con el endotelio del corazón y me da miedo porque ya tengo dolor en los nudillos que quedan cerquita de la palma de la mano y mi hermano mayor sufrió desde niño artritis reumatoidea. Entonces, fuera de los dolores de la anemia que tengo, que mantengo, también voy a tener artritis. Tengo miedo, que me explique qué relación tiene entonces con la anemia, la artritis reumatoidea. Por supuesto, doña Claudia, muy pertinente su pregunta porque muchos pacientes pueden estar en su situación. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Peribolando con vos. Bueno, claro que sí, doña Claudia. Como decíamos, la anemia es simplemente un síntoma, un signo de que algo está pasando y dentro de ese espectro están todas las enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas están las enfermedades reumatológicas y ahí cabe la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, el lupus, todas esas enfermedades reumatológicas que son crónicas pueden cursar con la anemia. Por eso, lo más importante siempre es, una vez diagnosticada la anemia, es saber cuál es la causa subyacente de por qué se está produciendo la anemia. Si llevas tanto tiempo con la anemia, pues probablemente ya el médico, el internista, el hematólogo que te esté viendo, te haya como orientado cuál es el origen. Es deficiencia nutricional, es hierro, es vitamina B12, es una anemia hemolítica, es un problema propio de la médula ósea o queda el tercer grupo, que eran las enfermedades crónicas. Claro que sí, la anemia hace parte dentro de las manifestaciones de la artritis reumatoidea, no solamente la artritis reumatoidea, sino también, como decía, dentro del lupus y también hace parte de los criterios diagnósticos de estas enfermedades, del hipotiroidismo, del hipotiroidismo, de enfermedades endocrinológicas. Entonces, por eso es tan importante no quedarse uno con que tengo anemia, sino cuál es la causa de mi anemia, qué me está produciendo mi anemia, para poder saber. Es importante si tienes antecedentes familiares de artritis reumatoidea, aunque no es una enfermedad hereditaria, si han visto casos donde pueden concomitar en una misma familia pacientes con lo mismo. No soy la especialista en reumatología, pero de hecho, pues, son casos que se pueden ver y si tienes dolores articulares, pues, sería importante que vayas donde el médico de cabecera, tu médico de familia, un internista y manifiestes esto, que tienes un hermano con artritis reumatoidea y cuáles son tus dolores articulares específicamente, para ver si tiene alguna relación con esta enfermedad. Vamos a ver los factores que aumentan el riesgo de la anemia. Los voy a enumerar rápidamente y los desglosamos uno a uno entre Andrés y yo y usted nos va comentando cada uno. Entonces, por ejemplo, una dieta carente de ciertas vitaminas, trastornos intestinales, menstruación, embarazo, afecciones crónicas. Empecemos por una dieta carente de ciertas vitaminas. ¿Cuáles son las vitaminas? Usted nos había hablado de algunas, pero entonces retomemos, porque de pronto algunas personas han llegado a nuestro programa. Bueno, claro que sí. Una de esas es entonces los pacientes que son vegetarianos. Como no consumen carnes y la carne es la principal fuente de vitamina del hierro, pueden desarrollar anemia ferropénica. Entonces, a pesar de estar comiendo todas las verduras muchas veces, no es suficiente la cantidad de hierro en otros alimentos que sean vegetarianos, porque el hierro no solamente está en la carne roja, en la carne roja, pero sí es en el principal alimento que está. Entonces, los pacientes vegetarianos estrictos pueden sufrir anemia ferropénica. Los pacientes que no comen verduras o que no comen frutos verdes, frutas verdes, frutos verdes, también pueden desarrollar una anemia de la que no hemos hablado, que es la anemia por deficiencia de vitamina B12. Para formar estas células, que son los glóbulos rojos, no solo necesitamos hierro, también necesitamos vitamina B12. Cuando esta vitamina B12 se baja, uno le puede dar también anemia. Los pacientes que no comen verduras pueden desarrollar anemia por deficiencia de vitamina B12. Entonces, el embarazo... Ah, pero Andrés... Ah, bueno, pero si quiere, hagamos una cosa, como ya lo tocamos en el programa, usted mencionó dos, los trastornos intestinales, que por eso precisamente estuvo hablando de estos exámenes especializados que los había hecho, y la menstruación también lo mencionó. Entonces, muy rapidito, así como en concurso de televisión, porque quedan cuatro programas, cuatro minutos, perdón. Entonces, si quiere pasar rapidito por ellos para que continuemos con el embarazo. Ok, entonces, la anemia ferropénica, la principal causa es la menstruación y las pérdidas gastrointestinales, ¿no es cierto? La deficiencia de vitamina B12, los pacientes que no consumen vitamina B12 o que lo consumen en pequeñas cantidades. Las anemias crónicas básicamente son por un disbalance, como en el equilibrio, en la homeostasis, como de todos los otros componentes. ¿El embarazo? Específicamente el embarazo, la causa del embarazo es, puede ser también por pérdidas o por hemodilusión. Hemodilusión es porque cuando se está en embarazo, el volumen, por decirlo así, como la cantidad de sangre que está en el embarazo por tener, pues como el bebé, se produce una falsa anemia, una hemodilusión, entonces el parámetro no es confiable. Y también es como una anemia de enfermedad crónica, se combinan como varias causas durante el embarazo para producir anemia. ¿Los antecedentes familiares son también un factor de riesgo? Los antecedentes familiares no tanto, porque todas estas enfermedades no son hereditarias, o sea, son enfermedades que aparecen espontáneamente, o no comes bien, o estás sangrando, o tienes algo en el tracto gastrointestinal, un tumor, o algo que te está sangrando, o estás produciendo la sustancia de la que hablábamos, esos anticuerpos que te están destruyendo los glóbulos rojos, o tienes un trastorno hematológico primario, que es las enfermedades malignas de la médula ósea. Bueno, ¿y qué tal si hablamos en este último segmento del programa de la prevención? ¿Se puede prevenir qué cuidados deben tener los pacientes, o más bien los televidentes, que no saben si tienen o no anemia? Y las personas que no comen carne, porque lo han nombrado repetidamente en el programa, ¿qué deben comer entonces para reemplazar si son vegetarianos, o si se están volviendo vegetarianos, qué deben comer? Bueno, para las dos principales causas de anemia, que es la deficiencia de hierro, de vitamina B12 y ácido fólico, que no lo hemos mencionado, pero que es como una vitamina hermana de la vitamina B12, se debe hacer una dieta balanceada. Dentro de la dieta balanceada se deben incluir las carnes rojas, pescado, pollo, legumbres, se debe incluir también el garbanzo, el frijol, las lentejas, los frutos secos. Es decir, cuando se hacen como dietas tan estrictas que están como tan de moda, que ser fitness y todo eso, y se abandonan un grupo como de alimentos específicos, se puede producir anemias por estas deficiencias nutricionales. Pero si la causa de la anemia son los otros grupos de los que hablábamos, las anemias hemolíticas, los trastornos primarios de la médula ósea, no hay forma de prevenirlos, porque estas son enfermedades espontáneas que aparecen y nadie sabe a quién le va a dar. Lo único que pudiéramos prevenir es una alimentación sana, balanceada, con todos los grupos de alimentos como para que no haya deficiencia nutricional y no haya anemia, pero solo por esta causa. Doctora Viviana Olaya, muchas gracias por paribolear con nosotros. Sí, señora, agradeciéndole a ustedes, también le agradecemos a los televidentes que nos acompañan todas las tardes. De esta manera nos despedimos hoy, pariboleando de salud sobre la anemia. A ustedes les agradecemos entonces su compañía, pero también que se queden ahí, siempre muy pendientes de la programación de Telemedellín. ¡Siempre con vos!